Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido pendiente por la primera jornada del torneo de apertura de la Liga 1 Betson con 19 equipos del 2022, el Deportivo Binacional le ganó por la mínima diferencia a la Universidad San Martín de Porres en el Estadio Plástico de San Marcos. En un duelo dominado por los salvos fueron los juliaqueños los que aprovecharon la única que tuvieron en la segunda mitad y a los 90 minutos, año opósito, les dio la victoria en extremis. Ahora el poroso del sur es segundo con 15 unidades y de hecho ya engranan su tercera victoria consecutiva. La próxima fecha visitarán al Sport Boys y el Callao el 2 de abril. La Liga 2 de este 2022 ya tiene fecha de inicio y hasta el formato de juego. Si lo desean conocer, arriba le dejo el link del video donde lo explicamos. Pues bien, el día de hoy la organización de la segunda división dio a conocer la programación de la primera jornada. Todo iniciará el sábado 2 de abril a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Facundo Ramírez de Ventanilla donde el Deportivo Copsol recibirá a los Chancas de Andahuayles. A la misma hora en el Estadio Cristo el Señor de Cajamarca donde el Comerciantes Unidos recibirá al Alfonso Darte de Puno. Pasamos al domingo 3 de abril a la 1 de la tarde en el Estadio IPD de Tarapoto donde la Unión Comercio recibirá al Cusco Fútbol Club. Luego a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Julio López Colán, el Unión Guaral recibirá al Deportivo Ayacua Amba. A la misma hora el Juan Obrich de Chiclayo recibirá al Pirata Fútbol Club en el Derby de Lambayeque. Para acabar vamos al lunes 4 de abril a las 3 de la tarde en el Estadio Huancayo donde la Alianza Universidad de Huánuco recibirá al Sport Chavelines. Y vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo a Qatar 2022. Para cerrar la jornada 17 de las clasificatorias de Conmebol, la selección argentina de fútbol ganó contundentemente por 3 a 0 a la selección venezolana en el Estadio La Bombonera. El partido fue totalmente dominado por los albicelestes que van en búsqueda del primer puesto de la tabla de eliminatorias. Por ello, el gol del Nicolás González en el primer tiempo solo hacían justicia en el marcador. Luego aparecería Ángel Di María y Lio Mashi para decretar la goleada con la que se cierra la jornada eliminatoria. Ahora la tabla deja a Brasil como puntero con 42 unidades mientras que los gauchos están a 4 puntos pero aún deberán jugar el partido en tramos equipos que la FIFA no decide ni dónde ni cuándo se disputará. Así se maneja el máximo ente rector del fútbol mundial, mirando la camiseta para impartir justicia. Y sigue la polémica del gol que no fue o que fue en el partido entre Uruguay y Perú en el Estadio Centenario. El arquero de la selección uruguaya de fútbol, Sergio Rochet, uno de los protagonistas, se refirió a la jugada polémica en la noche de Montevideo. Estuviste muy fino para sacarla en la línea. Contame un poquito cómo la viviste vos porque era prácticamente que el cierre del partido. La verdad que no te voy a mentir, un poco de nerviosismo corrió porque sabía que estaba al límite. Fue una jugada, la verdad, de todas las que me tocó hoy fue la más complicada porque era una pelota que venía, que quedó un poco por el viento, que venía llovida y sabía que si daba rebote venían ellos de frente. Había quedado muy abajo del travesaño, entonces sacarla por arriba ya era complicada y nada, traté de agarrarla, no dar rebote primero que nada y después que no ingresara. Mientras que la selección paraguaya de fútbol, que viene a ganarle a Ecuador por 3 a 1 en Ciudad del Este, viene con los ánimos al tope y con ganas de aguarnos la fiesta el próximo martes en el Estadio Nacional de Lima. Así lo manifestó su técnico Guillermo Barros Esqueloto en conferencia de prensa. Mis equipos quiero que presionen y que traten de ir a buscar el error del rival. Y la otra es el juego, y me parece que lo hicimos durante gran parte del partido. La presión, por ejemplo, el segundo gol, más allá del error individual, creo que llega por la exigencia de la presión de Paraguay. Vamos a intentar hacer lo mismo, tratar de presionar a Perú y tratar de jugar en su campo y atacarlo. Así que estoy contento y de a poco creo que nos vamos ilusionando en que podemos construir un equipo que tenga unas características y una competitividad muy alta y que lo ponga el fútbol paraguayo bien alto. Sin embargo, no todas serían buenas noticias para los guaraníes, ya que se pudo conocer que sumaron su quinta baja de cara al duelo del martes ante Perú. La selección paraguaya informó que el delantero Robert Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el menisco externo y lesión de ligamento colateral. Cabe indicar que anoche ante Ecuador Morales debutó en Paraguay y apenas en 9 minutos logró anotar su primer tanto con la selección guaraní. Sin embargo, se retiró lesionado a los 13 minutos y en su lugar ingresó Ángel Romero. Morales se suma a las bajas por suspensión de Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Blas Riveros y Matías Díazán. Por lo que el encuentro clave para nuestra bicolor frente a la albirroja eliminada en la previa nos debería favorecer, sin embargo, sabemos que selecciones como Colombia o Chile harán fuerza para que los paraguayos vayan a sacar un resultado positivo que les abra la ventana para quedarse con el quinto puesto de repechaje. Y hablando de nuestra selección, las malas noticias no tienen cuando parar, ya que tras la polémica derrota por la mínima diferencia frente a la selección charrúa, habían algunas dudas en el plantel de Ricardo Gareca. Y esta tarde se confirmaron nuestras peores sospechas, ya que el atacante el Al-Hilal de Arabia Saudita, André Carrillo, acudió esta mañana al centro médico para someterse a una resonancia magnética luego de sufrir una lesión en el partido ante Uruguay. Es así que se supo que el jugador presenta un esquince en la rodilla izquierda, por lo que se convierte en la primera baja de cara al encuentro de este martes ante Paraguay. La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado con lo que se confirma la ausencia de la culebra del encuentro decisivo ante el cuadro guaraní. Aunque no se menciona el grado de la lesión, en el peor de los casos le tomaría dos meses en recuperarse, por lo que no habría peligro de que llegue al repechaje en junio. Sin embargo, el impacto de la culebra en el equipo peruano es enorme. Luego de Cristian Cueva, Carrillo, en números, es el mejor jugador de la blanquirroja con tres goles anotados y una asistencia en 14 partidos eliminatorios. Pero si le sumamos los dos goles y dos asistencias en la Copa América del 2021, nos damos cuenta que reemplazarlo no será tarea fácil. Hasta la grabación de este video, el comando técnico no ha llamado de emergencia a otro futbolista local, por lo que el Tigre deberá elegir entre alguno de sus 27 convocados. Está la posibilidad de reemplazarlo por Gabriel Costa, de buena actualidad en el Colo Colo de Chile, o Razzil García, de irregular paso en el Tolima de Colombia. Otra opción sería mover un poco el esquema inicial del Tigre con Cueva o Flores por el lado derecho, hasta cambiar del 4-3-3 por el clásico 4-2-3-1. La cosa es que hasta el martes, el comando técnico tendrá un gran dolor de cabeza para mandar al gramado del Estadio Nacional el mejor once inicial posible para darnos la victoria y la anhelada clasificación al quinto lugar del repechaje. Pero, ¿tú qué opinas? Haz la gran gareca y elige a quién pondrías en reemplazo de André Carrillo. Los comentarios son todos tuyos. Gracias por ver el video.